Marca los valores reales que se dieron de producción. Entre esas dos curvas, si calculamos el volumen total de gas que se produjo en Neuquén y lo valorizamos a los precios del gas importado, nos arroja el número de 4.200 millones de dólares que el país se ahorró en divisas que no tuvo que gastar para comprar y traer gas desde el exterior. Ahí podemos ver simbolizar el trabajo, eso genera trabajo, genera riqueza. El gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, siempre dice que Neuquén es una tierra de oportunidades, de oportunidades para quienes nacieron en Neuquén y también para quienes eligieron ir a vivir a Neuquén, formar su familia y radicarse. En esta oportunidad, los neuquinos creemos que podemos ofrecer al país una alternativa que significa una oportunidad para todos los argentinos a partir de los recursos de gas que hay en la provincia de Neuquén. Argentina, según la Agencia Internacional de Energía, tiene recursos de gas no convencional que la ubican segunda en el ranking mundial después de China. 802 TCF es lo que se calcula que puede haber de gas no convencional en la Argentina. TCF es una unidad de volumen, son trillones de pie cúbico. En Argentina consumimos por año 1,6 trillones de pie cúbico. Si sacamos la cuenta, vamos a ver que hay recursos para 500 años. 802 dividido por 1,6 da 500 años. O sea que tenemos recursos en la Argentina para abastecernos de gas, solamente hay que ir a buscarlos. ¿Qué estamos haciendo en Neuquén? Desde que aparecieron las técnicas no convencionales, empezamos a trabajar y hoy tenemos 17 áreas con concesiones no convencionales, con distintas empresas. Están las empresas número uno del mundo, está YPF, está Total, Shell, Wintershall, PAE, para construir 341 pozos más las instalaciones asociadas en superficie que esos pozos requieren. Si esos pilotos son exitosos, la etapa de desarrollo tiene previsto inversiones por 120.000 millones de dólares para construir 8.800 pozos más las instalaciones asociadas. Si mantenemos las condiciones actuales para que los 17 proyectos que tenemos, las 17 concesiones que hoy tenemos firmadas, se puedan materializar y además hacemos una inversión adicional de 4.000 millones de dólares para construir 252 pozos de sale gas, que se pueden realizar con 10 equipos perforadores y 2.400 empleos. Podemos producir en 3 años 30 millones de metros cúbicos de gas por día, que es la brecha que hoy tenemos que importar. Eso es lo que estamos importando en estos momentos. Gracias.